Esto significa mucho para mí. Esto significa mucho para mí. Esto significa mucho para mí. Ahora veamos la pronunciación figurada. Esto significa mucho para mí. Esto significa mucho para mí. Esto significa mucho. Esto significa mucho para mí. Esto significa mucho para mí. ¡Gracias! ¿Quieres más? Esto. Esto significa mucho para mí. Esto significa mucho para mí. ¡Gracias! Esto significa mucho para mí. ¿Y esto quiere decir? ¡Esto significa mucho para mí! ¡Esto significa mucho para mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!